No me vio a mi, vio al cuerpo y por eso se alarmó con la policía No se saben de que se trata este juego Es básicamente matar a la mayoría de la fiesta Entonces si tu lo haces pues logras el objetivo de este juego Y vas pasando de nivel Así que vamos a tratar de matar a todos con sigilo Y sin que nadie se de cuenta Como ven esta muy 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 prendida la fiesta Aquí me voy a poner a bailar Vamos a hablar de tonterías Por aquí no me pueden ver Así que lo hago así Ya no se dan cuenta Vamos a ir a la sala de control Porque por ahí pueden llamar a lo que sería la policía Entonces no me conviene Yo creo que algo así era Vamos a ir a navegar perros ¿Qué onda? Pax papu No, no, no Papu También perro Vámonos 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 Rápido 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 Ativamos esta cosa Corre 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 Ni se de ¡Az! Me morí Bueno esta fiesta es diferente Como ven ya no está Bueno si ahí está la bola de narcos Pero hacia el fondo ya no es un cuarto Es un tallero de metanfetaminas La verdad no sé Pero vamos a ir a pararles el show Vamos a pasar rápidamente A ver papu ¿Qué onda? Oh mele perro Ay no no Ahí va a venir el SWAT Lo va a agarrar todos Yo me voy a salir por aquí Me vale que llamen a la policía Oluri Vamos con las morras De tan bailando bien hardcore Oiga Oh 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 También puedo bailar El rey mira Fax Fax Ep Uf Me está pateando Párenlo Párenlo al perro No No puede ser Malditos doctores Como estoy bien imbécil Voy a tratar de matar A 10 personas Sí 10 personas Nada más 20 personas Sin que me descubra nadie Ok O sea Los que me descubran Es que me vean O me atrapa la policía Ok Entonces aquí vamos a dejar Solo al papu A ver Que se cierra la puerta Ah es que Bueno vamos a matar al del baño Está más fácil Mira Ahí Ahí está Ahí lo dejamos Y lo activamos Esta cosa Ahí está Ahí quemase vato Me voy Ok 20 personas Llevo 2 Tierra de las metas Y vamos a darle Aquí al Primero Un poquito de amor Acá Al otro Y después a este Este vato Ahí está Vamos a activar Una de estas cosas Va a explotar En cualquier momento Lo voy a decir Uh Ahí está Ahí está Lo matamos Si nadie se dio cuenta ¿Qué onda papus? ¿Qué? ¿A dónde van? Pax Me voy Viol 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 cuerpo Ese A ver Eh no ¿Qué pedo güey? Ni te diste Cuentó Nada más me diste Al lado del cuerpo Todos están Al lado del cuerpo Le estás matando ¿Qué pedo güey? No manches Bueno esto fue todo Por el día de hoy Si quieren más videos De Party Hard Game Ya salió la parte 2 Que está mejor Que esta Y hay más trampas Entonces Pues aquí nos despedimos Bailando Aquí un bailesón Bien chido Y matando a gente Oh Toma Toma A la vez La borra me golpeó Bueno Nos vemos Hasta la siguiente Un saludo Y bye No güey Levántate Rayos